hola gente fernando haciendo otro vídeo para el canal de su provincia moderna y en este caso hablando nuevamente sobre máscaras y equipo para la pandemia para coronavirus en especial se está viendo esto desde argentina hay una nueva ola y ahora empieza de vuelta con la con la cuarentena más más fuerte me parece que vale la pena hablar otra vez sobre este tema contesto la pregunta que todo el mundo me hace instantáneamente en todos estos vídeos me preguntan che fernando me gusta esta máscara la quiero comprar esta es una gcr es un general service respirator de scott y se consigue a través de ebay es el único modo que conozco de conseguirlas y la verdad que están caras no es lo que más te conviene qué es lo que más te conviene tratar de comprar algo que sea un poco más económico y que cumpla con lo que vos querés ahora qué es lo que vos querés bueno vos querés una máscara que esté filtrando como mínimo con las especificaciones del centro de control de enfermedades eeuu que recomiendan una n95 n95 quiere decir que filtra el 95 por ciento de las partículas vos tenés haciendo la corta tenés tres tipos de filtros tenés filtros que filtran partículas como un n95 que sea o una ffp3 que sería similar a un n99 algo como esto un n95 es muy parecido a una cosa como esta puede tener una válvula o puede no tener y ahora hablamos un poco más del tema de las válvulas pero lo que dicen es que necesitas mínimo un n95 mínimo algo que filtro de 95 por ciento de las partículas ese es un tipo de filtro otro tipo de filtro filtra gases nieblas eso es filtros que en general tienen partículas de carbón activado por dentro después tenés por último el tercer tipo de filtro que el que combina las dos cosas filtra tanto gases vapores y nieblas y partículas que sería el típico filtro de militar como el que tengo acá en esta máscara que éste tiene las dos cosas antes tiene un filtro jepa y filtro de vapores nieblas y gases con esas partículas de carbón activado lo que vos querés en definitiva entonces es un buen filtro de partículas n95 superior puede ser un ffp3 o un p3 como son estos que p3 n95 n100 son distintas no mezclaturas pero básicamente para lo mismo un n95 sería similar a un p2 filtra 95 por ciento las partículas un p3 sería similar a un n99 n100 que filtra más del 99.9 por ciento de las partículas esto es un p3 o sea que está bastante bien y como vos ves ahí tiene como el filtro jepa por dentro que lo que hace es eso filtra pequeñas partículas esto sería lo que estás buscando ahora cuál es el problema con lo que te vienen diciendo probablemente en los medios lo que escuchaste y esto se repite en básicamente todo el mundo que uses esto que usted es una máscara una mascarilla un barbijo quirúrgico una cosa como ésta cuál es el grado de protección que tiene este ninguno o sea esto no tiene ningún tipo de rating de protección porque simplemente no sella alrededor de la cara como para protegerte y la verdad es que los barbijos que vos ves de tela tampoco tiene ningún tipo de protección específico si vos me preguntas qué tan bueno es yo te diría que es mejor que nada pero no es ni lo que recomienda el centro de control de enfermedad de eeuu ni lo que yo te recomiendo yo te recomiendo como mínimo algo como esto algo que cierre bien alrededor de la cara que se lleve más o menos bien y que tenga una buena capacidad de filtración de laboratorio que te dicen si efectivamente filtra tanto porcentaje esto como dice el nombre está pensado para una persona que está operando un cirujano que se pone esto para cuando está hablando encima de una persona que la tiene abierta la está haciendo una cirugía cuando habla no escupir dentro de la herida abierta eso sería la idea del barbijo quirúrgico y también un poco está para el paciente que está internado en un hospital con una enfermedad contagiosa le pones esto en la boca para cuando por el tipo mientras se está muriendo escupiendo tosiendo aunque sea no huele tanto las partículas por el aire pero qué pasa incluso aunque está incluso para la persona que está enferma se pone esto y no sella bien entonces cada vez que esa persona habla o ni hablar cuando estornuda tose sale aire con partículas por todos lados es muy mira yo no me quiero meter en cosas conspirativas pero es más una cosa de obediencia que te dicen esto es obligatorio ponételo y quieren que te lo pongas y vos te lo pones y cumplís con lo con la orden pero después cuánto protege esto te digo que es bastante poco ni hablar con máscaras más como las que te estoy explicando que son definitivamente protección de verdad este tipo de cosas te va a proteger lo mejor que puedes usar es algo como esto o similar cuando yo similar es una máscara completa en que te cubra toda la cara y filtros de los que serían nucleares biológicos y químicos 40 milímetros nato eso se consiguen tener distintas marcas creo que tenías protec era una marca local fravia creo que tenías también marca local en argentina en definitiva algo que sea una máscara completa es lo que tienes que estar buscando una buena recomendación que ya en los últimos vídeos desde que bueno desde que empezó el tema de coronavirus que aconsejo la máscara de 3m una 6200 o 3m también tiene máscara que cubre en toda la cara y estas máscaras son reutilizables este tipo de o sea estas cosas lo quirúrgico o mismo estos también los n95 o n100 son desechables vos lo usaste lo tenés que tirar esto no es desechable esto está pensado para que lo uses una y otra vez o sea es más económico también y eso no sé ustedes a mí me interesa no andar gastando plata encima en cosas que no me ofrecen ni siquiera el mismo nivel de protección esto al sellar bien en la cara no se está filtrando el aire por ningún lado esto lo podrías combinar con un filtro como este que es un filtro P100 P100 estaría filtrando más del 99.9% de las partículas el único inconveniente que tiene esto es como ves es un material como una es como una tela y para mantener limpio es un poco más difícil vos lo podrías poner al sol lo exponés al sol un par de horas y con lo que se sabe hoy en día eso los rayos ultravioletas matarían el virus mejor todavía es ir con estos cartuchos que son de plástico estos están pensados específicamente para algo como esto una persona que está en un hospital con pacientes con coronavirus si vos tuvieras esto es mucho más fácil de limpiar porque te lo sacas obviamente con el cuidado debido pero limpias la máscara limpias los cartuchos por afuera le pasas con un trapo con alcohol sin tocar sin humedecer esto completamente pero lo puedes limpiar por afuera porque esta es la cara que está más expuesta si esto viene de acá limpias por afuera y listo esto sería a mi manera de ver lo ideal esto o lo más parecido que encuentres a esto de alguna otra empresa local que yo tenga entendido en mercado libre todavía se venden en algunas partes si te llega amazon lo puedes pedir a través de amazon también dejo algún link ahí abajo para que lo pueda comprar a través de amazon los precios bueno qué querés que te diga cuando yo empecé a recomendar a la gente enfáticamente que se compren este tipo de cosas salían quizás una cuarta parte de lo que valen ahora estaban baratos directamente ibas con no sé si estaban que eran 2000 pesos o 1500 pesos una cosa así estaban hoy lo más probable que no lo encuentres por ese precio pero bueno son las cosas son así esto no no es un invento mío que se me ocurrió ahora y se me dio por andar inventando cosas esto de hecho lo vengo diciendo hace años el tema de usar este tipo de barbijos si y de hecho en mi libro lo tengo publicado ya desde el año pasado en inglés y el dibujo es este o sea te proteges la boca la nariz te proteges los ojos y te cubrís el cuerpo lo mejor que puedas si es algo que vengo aconsejando hace bastante tiempo no es una cosa que me desayuné de la mañana y se me ocurrió empezar a hacer vídeos por el coronavirus esto es lo que vengo haciendo hace muchos muchos años en cuanto a protección para los ojos si vos usas este tipo de máscara tenés que ver cómo proteges porque el virus también puede entrar a través de los ojos algunas gafas que vaya bien pegada a la cara esto puede ser vuelvo a lo mismo algo que te cubra completamente mejor todavía pero esto definitiva es mil veces mejor que lo que te están diciendo que tenés que usar esto la verdad es que es muy muy pobre cuando es que tenés que usar este tipo de protección mira usa tu propio criterio como muchos de ustedes saben la organización mundial de la salud en su principio decía que no uses nada que no hacía falta después que sí y ahora que es obligatorio o sea en qué quedamos vos tenés que usar tu propio criterio de darte cuenta que muchas veces te están mintiendo por cuestiones que van más allá de los derechos individuales o la salud que tenga o la salud tuya les importa quizás prevenir que la gente compre este tipo de material o este tipo de material para que lo tengan el personal sanitario que no haya desabastecimiento entonces no es tanto una cuestión de que se preocupan por vos sino que se preocupan por todo el grupo de la sociedad así que date cuenta de eso y hacer lo que te conviene a vos mi consejo sería que si estás en un lugar cerrado por ejemplo estás en un supermercado en un shopping en algún comercio en algún ambiente cerrado con gente que puede llegar a estar infectada y tendrías que usar esto si vos estás caminando al aire libre no pero si vos estás caminando al aire libre en lugares de mucha concentración de gente y hay gente que está caminando muy pegado tuyo dentro de esos famosos dos metros es una posibilidad que te puedas contagiar no me estaría preocupando tanto al aire libre salvo que haya una aglomeración de gente bastante importante dentro de comercios locales entonces sí, esto me parece que lo tenés que usar sí o sí, me parece lo lógico para hacer hoy en día otra cosa a tener en cuenta, lo que vas a tocar también tenés que ver cómo te limpias las manos en general el alcohol en gel otra buena idea es directamente cuando yo voy a hacer las compras me pongo guantes me pongo guantes cuando termino antes de subirme al auto de vuelta me lo saco, lo tiro y listo, ya está me parece lo más lógico y en especial al principio que usaba unos guantes blancos de látex me llamó la atención lo sucio que quedan los guantes después de hacer las compras quedaban todos como marrones, eso me da una idea muy clara de la cantidad de suciedad que tenés así que hoy en día con las cosas como están, esto es muy buena idea o usar un poco de alcohol en gel después de haber tocado y terminar con las compras que estabas haciendo gente, espero que les haya gustado el video, me parece que no me falta nada lo que sí, suscríbanse al canal si no se suscribieron todavía y háganle click en la campanita de notificaciones para no perderse nada recuerden que está mi libro manual de supervivencia urbana disponible en Amazon y en tiendamia.com el que lo quiera comprar y nada, nos vemos en el próximo video, tengan un muy buen fin de semana